Es un espacio democrático, plural, intercultural, plurinacional. Y por supuesto también van a estar presentes las delegaciones de organizaciones indígenas como de la CONAE, de la ECUARNAR, de la CONFINAE, de la FENOSIM también estarán presentes y por supuesto también una delegación del pueblo afroecuatoriano. Existe una ausencia de política pública, inversión social, para educación, para salud. Mire, ahora nada más vemos que están en riesgo cientos de miles de centros infantiles, muchísimos niños que no tienen ni para comer. No se olvide que cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con 3 dólares diarios o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con un dólar diario. O en el reciente inicio de clases del régimen Costa, cerca de 60 mil niños no van a la escuela, no tienen desayuno, no tienen útiles escolares. Entonces vemos que hay una ausencia de política pública, social, en educación, en salud. Si hablamos de salud, mire, muchísimos hospitales no tienen la infraestructura básica. Hay más bien despido del tema de los profesionales. El tema de la seguridad. El año pasado, en el año 2023, hubo 2.200 homicidios. Hoy, desde enero hasta 15 de mayo, tenemos 1.800 homicidios. ¿Quién sabe que al finalizar el año habrá duplicado los homicidios en el Ecuador? Eso significa que no está garantizando el tema de seguridad, pese que en la consulta popular, las nueve preguntas que se centran en la consulta popular, que ganó el sí, y el pueblo ecuatoriano quiere seguridad. Pero sería importante que nos presente un plan de seguridad integral para resolver el tema de la delincuencia organizada, el tema del narcotráfico.